El planteo de la entidad sindical es la inconveniencia de aplicar esta determinación en el momento en que se reanudaron las paritarias y que fueron los mismos voceros sindicales quienes pusieron en la mesa de discusión el hecho de que no se descuenten los días de paro para poder negociar un acuerdo que incluya también una recomposición salarial. Recuerden que la fecha para la próxima reunión, gobierno, gremios, es el próximo lunes, pero la oferta salarial se conocerá un día después a los estatales. La palabra de uno de los representantes del gremio en Rosario. Simplemente un elemento más que traba este conflicto. Hace rato venimos reclamando, no se sienta el gobierno a discutir, se sentó ahora en septiembre, cumplimos para que se tuviera que sentar 11 días de paro, el gobierno había señalado este día de los descuentos, tuvimos una primera reunión, no pasó nada en esa primera reunión, tenemos una segunda reunión prevista para el día lunes, y lo que nos encontramos hoy, en lo que conocemos el sistema informático de Mile Gajo, que cada compañero o cada compañera tiene en el sistema informático de la provincia, aparecen cargados masivamente los 11 días de descuento. Corresponde en todo caso al salario que cobraríamos al finalizar este mes a comienzos de octubre, pero lo que vemos y lo que queremos señalar es esta actitud casi de provocación del gobierno. En el momento que estamos negociando, que esperamos que aparezca una propuesta, en lugar de dar una propuesta que destrabe el conflicto, lo que hace es avanzar cargando los 11 días de descuento. Incluso no importa si estaba por licencia por enfermedad, si alguno, yo no conozco, pero si alguno fue a trabajar, no, masivamente para toda la docencia y la información que tenemos, es esta carga de 11 días de paro, yo insisto, lo denunciamos como una provocación y lo que nosotros estamos reclamando es una asamblea provincial. No podemos seguir esperando porque evidentemente los días que le estamos dando al gobierno en donde no hay medidas de fuerza, en lugar de usarlos para destrabar el conflicto, parece que lo usa para avanzar. Hasta el 15 de cada mes hay tiempo para modificar, ya después de ese día están aplicados definitivamente los cambios en el sistema informático que desembocan en la liquidación de haberes. Por lo tanto, será clave lo que suceda la semana que viene, en la paritaria del lunes, con los gremios de los maestros, con la oferta salarial que se ponga sobre la mesa y con la decisión de llevar adelante o no el descuento de los días de paro. Si no hay acuerdo, seguramente habrá retroceso. Volverían los paros y se descontarían los días de paro. Gracias Sergio. Hoy viernes, se viene el fin de semana, hay muchas actividades de espectáculo, lo presentamos con Grupo Odonto. Grupo Odonto, odontología de avanzada, ortodoncia, implante, cirugía máxima facial, armonización orofacial, 3, 4, 3, 4,